Llegamos al año 1945, donde ya serán nuevas elecciones. Y en estas nuevas elecciones hay dos partidos que postulan a la presidencia. Primero, tenemos a este partido. Tenemos al Fredena. Así se llama el partido de... Fredena. El partido de Luis Bustamante Rivero. Fredena, ¿qué quiere decir? Es decir, Frente Democrático Nacional. El Frente Democrático Nacional de Luis Bustamante Rivero se enfrentaba al UR. ¿Y qué es la UR? La Unión Revolucionaria. Un partido dirigido por un señor, Eloy Ureta. Entonces, en estas elecciones, quien sale vencedor es el Fredena. Gana Luis Bustamante Rivero las elecciones del año 1945. Y empieza su gobierno. Dura solo tres añitos. Desde el año 1945 hasta el año 1948. Y seguro te preguntarás, ¿por qué dura tan poquito? Solo tres años, nada más. Bueno, antes que nada, que en esa época no eran cinco años todavía, eso eran cuatro. Dura muy poquito porque este presidente no era muy querido. Tenía ciertos problemas, sobre todo con el APRA. Partido de Haya de la Torre. Y tenía muchos conflictos. Otra cosita. Mira, 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 mira acá. Año 1945. ¿Y qué pasa en ese año? En ese año, mira qué paradójica es la vida. La Segunda Guerra Mundial, ¿de qué año a qué año es? Del año 1939 al año 1945. Por eso, justamente cuando comienza el gobierno de este señor, se está acabando la Segunda Guerra Mundial. Y como se está acabando la Segunda Guerra Mundial, entonces vamos a seguir exportando tantas materias primas como antes. Ya no. Ya no hay tanta exportación de materias primas. Por eso, hay crisis económica. Ya no hay entrada de dinero. Entonces, este señor, pues, digamoslo, le toca enfrentar eso. Hay mucho descontento social y por eso termina mal su gobierno. Contexto. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, fin de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, también está iniciando otra cosa que se está dando en el mundo. Está dándose el inicio, inicio de la guerra. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa guerra? Entre la Unión de República Socialista Soviética y entre los Estados Unidos. Guerra entre el capitalismo y el comunismo. No, no, entre el capitalismo y el socialismo. Se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría. Que se dio desde el año 1945 hasta el año 1991. En los inicios se dio el gobierno de Luis Gustamante Rivero a nuestro país. Los principales hechos que podemos ver, que ya les dije de manera general a que está por el cinturón Luis Gustamante Rivero, que, digamos, no estaba tan feliz. Estaba un poco triste, un poco tristón estaba. Mientras que, cuando el Prado de Huerta es así, bacana y todo, feliz, porque él, pues, se ganó con toda la Segunda Guerra Mundial. Aumentaban nuestras exportaciones de materias primas. Mientras que, por el cinturón Luis Gustamante Rivero, la nómina se les salió en su lado, la nómina se les salió en su lado. Todo venía tan triste, porque bajaban nuestras exportaciones de materias primas, porque se acababa la Segunda Guerra Mundial. Y los hechos más importantes que se dieron, la tesis de las 200 millas. Sobre todo eso. Eso es lo que siempre todos vamos a recordar, cuando se nos dice el nombre Luis Bustamante Rivero. La tesis de las 200 millas. ¿Por qué? Con esta tesis, el Perú tuvo soberanía marítima. Soberanía marítima. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, acá está el Perú. Y acá todo esto de acá es el Océano Pacífico. El Perú tiene soberanía desde donde termina hasta las 200 millas. Toda esa soberanía la tiene el Perú. El Perú puede pescar, puede sacar los recursos, porque toda esa parte del Océano le pertenece a 200 millas. Eso se dio en el gobierno de Luis Bustamante Rivero. Otra cosita que también se dio es una ley. Porque aquí todavía, aunque no lo creas, mira en qué año estamos, ¿ah? Siglo XX, año 1945. Se daba todavía el llanaconaje en la sierra. ¿Y qué es el llanaconaje? El llanaconaje es el trabajo de siervos en haciendas. Y este trabajo, ¿dónde se creó? Se creó en el virreinato del Perú. O sea, ¿hace cuántos años atrás? Como 500 años atrás. Pero todavía se estaba dando en nuestro país. Es el llanaconaje, explotación de hombre contra hombre. Y aquí con Luis Bustamante Rivero se crea la ley del llanaconaje. ¿Y qué es la ley del llanaconaje? Que se le pague el salario mínimo al llanacona. Porque al llanacona no se le pagaba. Solo se le explotaba. Se le daba vivienda y casa, pero no se le pagaba el dinero. No se le daba un sueldo. Y con esta ley del llanaconaje se le reconoce el trabajo a los llanaconas. Que son campesinos que trabajaban en haciendas. Y se le da un cierto salario cada fin de mes por su trabajo. Eso gracias a Luis Bustamante Rivero. Otra buena cosita que hizo. Y por último, como te dije, este gobierno no era muy querido. No tenía mucha aceptación. Porque tenía conflictos con el APRA. Y también como había bajado las exportaciones. Digamos que la gente no estaba muy contenta. Por eso. Termina mal. Termina mal. Se da una sublevación en el Callao. Hay unos marinos que se juntan ahí y hacen protestas contra el gobierno. No, que el gobierno no es así, que el gobierno no es así. Se da la sublevación de los marinos en el Callao. Es una protesta. Pero lo que le da fin a esto. Es que había un sector de nuestro país que no estaba conforme. ¿Por qué no estaba conforme? Porque digamos que no era muy apreciado por el gobierno. Les estoy hablando de los que gobernaban en la República Aristocrática. La famosa oligarquía. Agroexportadora de nuestro país en esa época. Ellos regresan. Regresan con un militar. Le pasan la voz a un militar. Eh, tú. Sí, sí. Tú, tú, tú. Ven, 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 ven. ¿Y quién es ese militar? Ese militar se llama Manuel. ¿Manuel qué? ¿Manuel Prado Ugarteche? No, no se llama Manuel Prado Ugarteche. Él es civil. El militar que yo les digo es Manuel Podría. Manuel Podría. El general Manuel Podría. Y lo llaman a Manuel Podría. Eh, espérame. Tú, tú. Tú nos vas a ayudar a derrocar a este presidente. Porque sí, ese presidente no nos gusta. Este presidente no nos da nuestro espacio. Este presidente no está con nosotros. Por eso lo vamos a derrocar. Vamos a hacerle un golpe de estado. Tú nos vas a ayudar a que nosotros volvamos otra vez al poder. En pocas palabras, eso le decían a Manuel Podría. Y Manuel Podría, ni corto ni para eso, aceptó. Ya, acá. Sí, sí. Entonces, en eso, en Arequipa, se armó todo. En Arequipa se planeó todo. Se planeó derrocar al presidente. No me gusta más que el Rivero. El de la tesis de las 200 millas. Y se da, esto, se da la revolución. Mira, ¿qué nombre le pusieron a la revolución? Si va a regresar otra vez la oligarquía al poder. Si va a regresar otra vez a gobernar. Entonces, esta revolución no es cualquier revolución. Esta revolución es una revolución restauradora. Por eso, se llama revolución restauradora. Y si salió en Arequipa, de Arequipa. La revolución restauradora de Arequipa. Que fue dirigida por este señor, Manuel Podría. Y con esa revolución restauradora, con este golpe de estado, se le da fin al gobierno de Luis Gustamante y Rivero. Y de pasito también, se le da fin. A la primavera democrática. Chao, primavera democrática. Y se inicia otro periodo. Pero este periodo ya no es gobierno democrático. Ya no es gobierno civil. Ahora es gobierno de Manuel Podría, que es un militar. Que entró por golpe de estado. A ver, después de la primavera democrática. ¿Qué sucede? Este es un tema que veremos ya en otro video. En otra exposición. Se da el gobierno de ocho años. De Manuel Podría. El ochénido. El ochénido. Dirigido por Manuel, el general Manuel Podría. Manuel Podría. Bueno. Chicas y muchachos. Mi nombre es Enzoñapasicuro. Y espero que les haya gustado este tema. Este primer tema del Perú contemporáneo. Denominado Primavera Democrática. Que tengan una bonita tarde. Hablamos en el próximo video. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!